Somos un poco, somos un poco Baila mi negrita esta cumbia Con la sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca Bailemos al ritmo del tambor Baila mi negrita esta cumbia Con la sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca Bailemos al ritmo del tambor ¡Qué poco! ¡Es de Chacalita la bella! Baila la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Baile la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Va dedicada a todos los sonideros Ya está tocando el sonido más de ron Mi cumbia brava Cumbia bacana Cumbia de coco Cumbia con sabor Va dedicada a todos los sonideros Ya está tocando el sonido más de ron Mi cumbia brava Cumbia bacana Cumbia de coco Cumbia con sabor Como no somos Somos de coco ¡Qué poco! ¡Qué poco! Baila la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Baila la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Baila la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Baila la cumbia El sonido de la tumba Mueve los pies a comparte el llamador Va dedicada a todos los sonideros Ya está tocando el sonido más de ron Mi cumbia brava Cumbia bacana Cumbia de coco Cumbia con sabor Van a indicar a todos los sonideos, ya está tocando el sonido más perrón Mi cumbia brava, cumbia bacana, cumbia que cojo, cumbia con sabor Música